Ya no nos hablamos como nos hablábamos Ya no nos entendemos como nos entendíamos Hola, ¿cómo estás? De vez en cuando Nos hacía mal de vez en cuando Tal vez no debimos haber hecho el amor de vez en cuando Tal vez no debimos haber hecho el amor de vez en cuando Eso fue lo que sucedió, eso fue lo que arruinó Esa magia que teníamos Ah, no debimos involucrarlos No debimos esa noche, baby Ah, no debimos involucrarlos No debimos, baby ¿Qué se supone? ¿Qué debo decir? Cuando me pregunten por ti, o sea, debo mentir Lo siento, baby Lo siento, hey No soy ese tipo de persona No soy bueno escondiendo lo que suelo sentir Ah, no debimos involucrarnos No debimos esa noche, baby Ah, no debimos involucrarnos Esa vez, baby No debimos, baby No debimos, baby No debimos, baby No debimos, baby Ya no nos hablamos como nos hablábamos Ya no nos entendemos como nos entendíamos Hola, ¿cómo estás? De vez en cuando No hacía mal de vez en cuando No hacía mal de vez en cuando No debimos, baby 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 A todas las personas que me han escuchado desde el principio, desde los inicios, gracias por siempre estar, espero que les haya gustado este proyecto, un beso a todas las personas de The Babylon Club, gracias por tanto amor, tanto cariño, felicidad eterna para todos. Gracias por ver el video.